Léa Leo Will Go ah, leito, estamos jugando Unifor Speed joder, eso es loco estúpido, jua Mariko Blade, cuyo, yo no sé cómo tú estás esquivando el carro, mariko pero tú estás campo abierto, el loco no te da es nada y paso me dejas a bes a mí jajajaja que mierda, jueg Allá, a ver... Doña Blake, ¿por qué tú no estás en la guilde de nosotros, chiqui? Sí, sí, sí. ¿En él? En el clan de nosotros. Y la Edison que te invito. Sí, tengo el regimiento. Sí, tengo el regimiento. No papi, en el grupo de WhatsApp. Sí estoy, ¿cómo no? No, pero ahí no te ves con el regimiento. Te ves no sé qué hay en la TV, no sé qué hay en el Blake. ¿Usted te ve? ¿Usted te ve, Blake? Ah, pero eso es porque... Yo estoy streameando en Kuch. ¡No te ve! ¡Aguanta! Nasty, ¿cómo se está ahí el internet así, güero? No, práctico. ¿Por qué nací? Nasty, nací bien con arena, güero. No, me imagino. En casa alta. Marquen, marquen, marquen. ¿Qué es el terrorista? Battle Royale. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tockeys are up. Get to work. Head down. ¿Lo haces? No haces ya. I got you. ¡Ahí! ¿Cuántos me derrotaron? ¿Cuántos me derrotaron? Tres. ¡Vamos a ser súper rápido! ¡No tengo! ¡Mira, mira, mira gente! ¡Vamos por los otros! ¿Tiene el camión? ¡Es mío, es mío, es mío! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Abre ese bunker, hermano! ¡Abre ese bunker, hermano! ¡Hay un bunker aquí! ¡Hay un bunker por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡We'll be here! ¡Cantula! ¡Cantula! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! Vamos a tener seis cuatro, vamos a tener seis cuatro, vale Me lanzó seis cuatro Bienvenido al gulet, si han superado, se ganan tu freedom Bien, 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 bien Qué bueno ¡Fight son! ¡Está listo para la lucha! ¡Estás en el próximo! Digo, estoy en el fuego ahora mismo No estoy cometiendo nada más ¡Mira, ganar tu bol! ¡Gracias, solter! ¡Gracias! ¡Gracias, salta! ¡Gracias, salta! ¡Gracias! ¡Gracias, salta! ¡Gracias, salta! ¡Gracias, salta! ¡Gracias, salta! ¡Está listo de sentidos! ¡Ahí está listo de sentidos! ¡Gracias, salta! Voy ¡Espa, espa, lo tengo aquí cerca, lo tengo aquí cerca! ¡Voy por la lucha! ¡Voy por la lucha! ¡Voy por la lucha! ¡Vamos por el Lodado! ¡Lodado! ¡Arguete el Lodado! Está bien pero no se van antes, mamak hazme agarrar el Lodado primero Seguimos. Seguimos cerca. Está bien, está bien, échate para atrás. No le den el billete a esta mierda. Está aquí. Heading there. Son varios, son varios. Ok, voy a grabante, voy a grabante, voy a grabante rápido. Voy a la mierda. Vamos a grabar el... Vamos, matamos a esos locos. Vamos por el bloque. Tira la plata. No puedo tirar nada, padre. Toma, cómprala. No, pero no me la des toda, no me la des toda, padre. Comprale, compre GV, compre GV, compre GV. No, que compre escudo, que compre escudo. Sí, escudo, escudo. Es que no lo puede lanzar, no, no puede lanzar el... Dame la... Exacto, dame la mitad y luego compran ustedes escudo. Marico Blaine, necesito que te compres un teclado, chico, porque... Wow. Don't outdrop headed your way. Ya, compre GV, compre lo que tengo que comprar. Compre... Placa. Necesito placa, yo. Voy. Armored located. Segundita ahí mismito, podemos llegarle. Vamos, man. There, I'm going. Esto. ¡Marcha, no, no! Lo pecho ahí está. Y ahí está. Lo pecho ahí está bien. Tores. Marico, están ahí, campo abierto. Ay, no, están aquí, marico. No están en campo abierto, están en edificio. Están en el techo, seguro. Sí, están en el techo. ¿Lo viste? No, el Bounty tiene que estar aquí, marica. Yo veo las dos puertas cerradas. No creo que estén en el techo. ¿Subimos o qué? Estamos bien. Edificio verde, edificio verde. Mira, iba a ser... ¿Helicóptero? Marico, están aquí, güey. ¡Helicóptero! ¡Arriba! ¡Bien, retención! Relocate. Papi, yo voy a agarrar... Acaba escuchando un cristal. Yo voy a agarrar este droga, vamos a ver si lo hacemos. Casa verde, casa verde. Está solo, está solo. Sub-1, 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 sub-1. Está abatido a uno. Ok. Voy, 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 voy. Vamos, 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 vamos. Él está muerto. Están tirando. Está abatido a otro. Sí, Blake. Qué bien. Qué mal. Qué mal. Vale. Hay más gente, ¿no? Sí, sí. No, no. Ya está. Sí, yo se está dando, marica. Vale, vale. Hay más gente. 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 En la casa. Coño, no sé. Aquí yo maté uno y el loco no me dio Team White. Espero que está conmigo. No, sí, Blake está ahí, marico. Está conmigo, está conmigo. Team White. Bien, papi, bien. Qué bien. ¿Qué pasó? Toma, huevo, me cagaste. ¿Cómo? Es raro. Mira, por ahí vienen unos a la derecha, ¿no? A la izquierda. ¿Qué están? Arriba del helicóptero. 290 W. Debajo del helicóptero. Enemí helo. Uy, lo tumbé. Te tiró el bicho. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Te lo vi. Me di, marico, pero no. Final, lo dado. No, mamá, ¿mataste a los bichos o qué? Por el drog. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Los del helicóptero están a la derecha, marico. No, no, no. Aquí hay un bounty. Es animal líder. Marico, necesito balas de sniper si tienen. No, 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 no. Vamos a comprar cada bala. Pues sería bueno que compremos el... Para revivir, no, mamá. Coño, sí. Vamos por eso, man. No sé, pero... ¿Puedo ir a otro lado? Ahí hay gente, es cansada. No sé, es peligro. Vamos a comprar la revisión, mano. La revisión. No, para allá. ¿Puedo ir a otro lado? 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 No sé, pero... Que fue al Betta. ¿Qué me gusta? Se me viene, con... Aquí tenemos que estar activos, porque aquí hay gente. Ahí la campeón burda en esas casas, con... Hay que perder el psi. Ya compró... Algunos que compren cajas de escudos o cajas de bala. Bueno... Bueno, voy a dejar algo aquí para que nos pones. Cache here, take only what you need To buy a cage of bullets Take Blake, buy a cage of bullets No, ya I don't know, but they don't have bullets or what? Look, people I said it There's another one on the right There's another one on the right That house What happened there? Where? 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 I don't see Here at the front I see it, I see it I'm waiting for him to get out Down! Down S with the sniper At the front Ruchenne There's another one over here Down! Woohoo! Team whips, chiqui Ready! Pull me the gun We're moving We're moving I'm going to kill someone I'm going to kill someone I have to grab that shit Here's the zone, the zone, the zone, the zone The zone Tacticals are here Look, billet Objective is to eliminate the bounty target We're going to get one Moving We're moving Shit, he's going to get the car No, yeah, man The C4, the C4, the C4 What's up? They're going to buy I think they're going to get the gun Yeah, he's going to get the gun I'm 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 going to be against the other side What the hell? Fuck Is it that you? No shit No you go Gracias.